Música Mira José, es que nosotros estamos hablando, el recorde fue Roby, primero fue el bambino, después Roger Maricón 61, y ahora quién, y ahora quién, este gran botote, cantante de broma, no es Juan con 62, es que tú no lo viste Ramón, no, 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 Ramón, seguro que tú no lo viste, no lo vi, bueno con razón es que tienes tanto, muchacho, música Mira, aquello fue impresionante, aquel hombre se cuadra, aquellos brazos, vejate, y aquel cuerpo, vejate, y la gente gritando, que la saque, que la saque, que la saque, y sé para que llamas soy hombre así, juezito, ya va, juezito, pístemela ahí papá, te lo despacio, ya va, Perde, 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 que la saque, que la saque, que la saque, que la saque, y se para, y agarrá aire, y aquella bola, que fue para los 330 pies, Ese, grabe el tipo, vale, si es lo que hecho, tú lo viste, tú, firma aquí, firma aquí Antonio, firma aquí, es que tú lo viste, No, no lo viste, firma, firma Antonio, firma, maravilloso, lo que pasa hijo, es que esta gente no es patriótica, vamos, vamos, Mira Antonio, y a ver cómo haces, y cambias ese camioncito, porque eso no va para más, sabes, este bichito no va para el baile, Ay, déjalo quieto, que es bastante ayudado. ¡Saliendo, papucho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! Hace mucho que no sale el galpón. ¿Se le faustinó? Sí. ¿No le huele como mal? No me he dado cuenta. Bueno, deben ser ideas mías. Me parece que di un mal paso. A mí también me parece, pero no se preocupe. Apúrese, por favor. Estoy muy preocupada. Hace ya quince días que fue el entierro de don Antonio y Juan no sale del galpón. Bueno, pero es que tampoco la cosa mantequilla. ¿Tú sabes cómo era Juan con su papá? ¡Juan! 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 ¡Juan, abre! ¡Es tu padrino! ¡Madrina, no vaya a salir! ¡Juan, abre! Voy a tener que tomar la puerta. Hay días que no tenemos para beber una nueva. ¡Juan, abre! ¡Juan, abre! ¡Juan, abre! ¡Juan, abre! Yo estoy bien, padrino. Solo quiero estar solo. ¿No te parece que ya está bueno? No te preocupes, vale. Ahora más tarde salgo. Padrino, no lo huele como mal. No, chico, esas son cosas tuyas. Juan, estoy muy preocupada. Juan, no te quiero ver más así. A mí también me duele que Antonio se nos fuera. Pero si él estuviera aquí, nos diría que la vida continúa. Yo como tu padrino tengo el deber de velar porque continúes. Mañana tengo que hacer un viaje como de tres días para buscar a tu tía. Tú sabes, por lo del testamento de tu papá. Cuando regrese te quiero ver trabajando con Papucho. Váyase tranquilo. No te preocupes que a ella se le quita la tristeza cuando le traiga a su familia. Ay, Juan tiene razón. Huele como mal. Pero bueno, chica, tú vas a seguir con eso. Yo no sabía que Juan tiene una tía. ¿Cómo será? Bueno, la verdad es que no la conozco. Pero si la tomamos por Antonio, esa debe ser más fea que Papucho por debajo. Está el cafecito, mi amor. Toma, mi amor, tu cafecito. Está rico. ¿Qué pasó por ese jugo el peñero, David? ¿Qué ha pasado, pues? Que se le dañó el bendito motor este y no tiene arreglo. ¿Qué pasa? Que nosotros de casualidad tenemos para comida. No podemos comprar otro. ¿Y tú por qué me hablas así? Yo no te enseño a respetar a tu madre. Es que yo fui quien dañó el motor. Dime. Perdón, mamá. ¿Qué pasa? Es que me desespera saber. Que pasan los años y uno trabaja y trabaja. Y no pasa nada. Déjame hablar con Fierro, ¿no? No, eso no, mamá. Todavía nosotros le damos un realero a ese tipo por el bendito peñero ese. Aparte que tú sabes lo que quiere ese tipo contigo. Entonces, mi defensor. ¿Qué hacemos? Todo menos y habla con el desgraciado ese. Déjame dejar un griego a ver si sacó algo por ahí. Ahí llevas 50 empanadas, ¿ok? Cuídense, pues. Echa para la bendición, viejita. ¿Viejita? ¿A qué le dice tu viejita? Bueno, está bien, pavita. Bendición. Dios me lo bendiga. Amén. ¡Chuito! ¡Vámonos con la idea, manita! Ahora más tarde voy al tribunal y retiro los documentos para la afortunada beneficiaria. Con la eficiencia que me caracteriza, ese trámite no me va a dar mayor problema. ¿Me da una de cazón? No. Una empanadita de cazón hecha con él. ¿Cora? Hola, mi amor. ¿Cómo te has sentido? No tan mal, tierro. Tuve que tu muchacho tiene el peñero parado y me deben tres meses de pago. Y si no trabaja, este peñero no produce. Afortunadamente, yo arreglo lo que sea. Pásate por la casa, te pones bien buena moza y ahí arreglamos cuenta. Todo tiene solución. No. La barrita, la empanada. Chacha, tú como que tienes una cosa con el tipo ese, ¿no? Bueno, pues tú eres loca, chica. Al que viene que diga qué cosa que tengo yo con ese tipo. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Caballero. Adelante, caballero. Adelante, caballero. ¿Entonces te volviste loco? ¿Qué? Pronto. Pronto, mamá. ¿Me sentí, mamá? Tengo miedo a los aviones. ¿Qué, hijo, bro? Le voy a tener miedo yo a los aviones. Escúchame, señorita. I'm sorry. No le tengo miedo. ¿Y por qué le voy a tener miedo yo? All right. All right. All right. All right. Gracias por ver el video. Es la cadena de los tiempos. Lo que no me dio tiempo de arreglar el otro día. Es la cadena de los tiempos. Papá. Pero bueno, no exagere. Está bien que te sorprenda, pero tampoco es la señora. Papá. Soy yo, tu padre. Pero si la forma más segura de viajar es por vía aérea. Está comprobado estadísticamente que es 10% más seguro que montarse en un autobús. Y un 2.000% más seguro que comerse una arepa rellena de pulpo en pleno centro de la ciudad. Además, la línea aérea en la que le he confiado, mi integridad física, es muy reposable en este sentido. Y un 2.000% más seguro que comerse una arepa rellena de pulpo en pleno centro de la ciudad. Y un 2.000% más seguro que comerse una arepa rellena de pulpo en pleno centro de la ciudad. Y un 2.000% más seguro que comerse una arepa rellena de pulpo en pleno centro de la ciudad. Es lo que le da tantas vueltas en esa cabeza. Mamá. Vale. ¿Cómo haces tú para estar siempre tan de manos? Pienso en mi hijo bello y grande, lo más lindo que me ha dado la vida. Es hora más bonito que tenga. Y siempre estoy sonriendo porque como nos tenemos el uno al otro es lo más importante Entonces cuéntame, ¿qué es lo que te tiene, sí? Motor, mamá Motor cuesta como dos mil dólares, vale, y usado cuesta quinientos Y aparte le demos tres mensualidades y la hipoteca a fierro y... ¿Cómo vamos a hacer para sacar tanto dinero? ¿Cómo vamos a hacer? Trabajando como siempre ¿Algo va a pasar, mi amor? Nada Dios aprieta, pero no ahorca Ojalá A continuación y cumpliendo con regulaciones de la Dirección de Aeronáutica Civil Le demostraremos cómo hacer uso correcto de nuestro equipo de emergencia Cinturón de seguridad Para asegurar su cinturón inserte la villa metálica y alanda de un extremo ajuste a su comodidad En estos momentos su cinturón debe estar asegurado Cídece a abrirlo ante la aleta metálica y separe ambos extremos Las máscaras de oxígeno se encuentran en compartimientos especiales encima de cada uno de sus asientos Se presentarán frente a usted solo en caso de una descompresión rápida en cabina Dale de ella para activar el sistema de oxígeno Colóquela sobre boca y nariz Ajustándola con la cinta elástica y respire normalmente Los chalecos salvavidas se encuentran de esta manera debajo de cada uno de sus asientos Dale las cintas, sácalos de su bolsa Deslícelo a través de la abertura central Asegurándose que las cámaras de inflación queden hacia adelante Abróchelo Y ajustelo a su cintura sin llegar a oprimir Recuerde que el chaleco no está en el trinclado dentro de la luz Le damos nuevamente la más cordial bienvenida y que disfruten de su vuelo con nosotros Disculpe, caballero Recuerde que no está permitido inflar el chaleco en la cabina Es solo para emergencia ¿Me permite? Señorita, es que yo no sé nadar No, no se preocupe, no estamos en emergencia Permítame, por favor ¿Seguro? Con una bondad Sí Señorita, ¿será posible un cuijicito? Ay, ay, ay Tu amor me enferma hasta ponerme tot Ay, ay, ay Tu amor es mal de amor ¿Qué pasó, Isabelita? Me asustaste, Iván Pensé que eras mi papá ¿Cómo? No me hagas caso Qué bueno verte trabajando, Juan Ya me tenías preocupada Tengo que cuidar a Papucho Tengo miedo de perder la ruta Hablé con mi hermano para que te echara una manita Tú eres linda Te quiero mucho Gracias Señor, por favor, ¿qué le parece? Señorita, esto se está desramando Esto es una turbulencia Ah, ¿sí? Señorita, me va a dar otro cuijicito, ¿sabes? Disculpe, señor Lo que pasa es que el cubo por pasajero son doce tragos Si usted ya lo consumió Ah, bueno, por lo que sea entre ese, pues Pero sí Mire, señorita, tres Por eso no es un número malo Mire, señorita Pero no me venga ahora a decir que El número tres es malo Porque supone que usted es superficiosa Caballero, ¿me permite? Sí Gracias A su salud Mire, señorita Gracias, pase adelante, ¿no? Ay, señor, retírese Que yo no quiero bailar con usted Vá, déjese para el otro lado Deme paso Pero bueno, ¿cuál es la agresión, señorita? Pero quítese Pero qué pasa Quítese con este señor ¿Qué le vas a seguir tú otra vez, entonces? Ay, bicho Hermanita, hermanita, no se ponga así Debe estar rezando tanto, hermanita Mire, esto no se va a caer Estadísticamente está demostrado Que viajar en avión es 600% más seguro Que comerse un cuarto de kilo mamón Ante los diez años Mamón Mamón, mamón, donita, mamón A usted nunca le han dado mamón, donita Mire, mamón, eso es una frutilla así como de este tamaño Que es pura pepa Uno se la mete completa Y después escupe la pepa Ay, Dios mío Este bicho se está desarmando Ay, Dios mío Dios mío, perdóname Todo lo que hice no fue mi intención, ¿sabes? Todo lo que hice no... Usted está en tierra firme Está en la enfermería del aeropuerto ¿Está en tierra firme? Ay, gracias, Dios mío Gracias Llegó sano y salvo, señor Pasó la noche aquí En la enfermería del aeropuerto Ese fue el whisky ese que usted me dio Que seguro que estaba adulterado Yo nunca me pongo así ¿Cómo me voy a poner así? Si a mí me consta que estadísticamente Viajar por avión es mucho más... No se preocupe, señor El doctor ya le dio de alta Lo espero para entregarle su equipaje ¡Eleto! 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 ¡Va! ¡Eleto! 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 ¡Eleto para ti, mi amor! ¡Eleto! ¡Estoy orando, mi capitán! ¡Mírame, mi amor! ¡Mi amor! ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Está muy mal! ¿Qué puede hacer? ¿Qué es la cualidad? Creo que... ...que se recupera si tú le dices... ...tu nombre ...no, no, no, yo estoy mal, yo estoy mal, de verdad? ¡No estoy mal! ¡Ay! Mira, mira, está mal, está mal. ¡Ay, Pilaro! ¡Mira, me duele todo! ¡Mira, tú no tienes sangre en las venas, mi amor! ¡Mira, dime tu nombre! ¡Veronica! ¡And by the way, recesquero, déjame dos cajitas en la casa! ...that I have a party tonight. ¡Una cosa es para tonight! ¡Dime, mira! ¡Yo me llamo Juan, ¿oíste? El queso es tonight para... No, 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 señora, gracias. Yo lo que quería saber era sobre la señora que trabaja aquí, en el puesto de al lado. Carmen Elena Canales. Es para un asunto legal. Usted es policía, ¿verdad? Mire, señor, disculpe que me meta, pero esa mujer tiene problemas con la DEA, ¿verdad? O con el contrabando, porque esa mujercita se la trae, para que usted sepa. Pero, ¿cómo va a ser? No, ella es hermana de mi compadre. La verdad es que yo no creo. Ay, mijo, uno nunca sabe. No, yo sí sé. Es para un asunto de una herencia. ¿Una herencia? Ay, muchacho, ¿ahora quién aguanta esa mujer? Mire, agarre ese autobús que está allá, usted se va para Pedro González. Allá usted se baja y vuelve a preguntar. Ah, bueno. Gracias. Herencia, yo te aviso, Chiruí. Gracias. 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 ¡Aquí está! Maestro. ¿Qué tal? Disculpe, ¿usted me podría decir dónde queda la casa de Carmenelena Canales? Disculpe, señor, que quiero usted con la señora Carmenelena. No, no, no es para nada malo, muchacho. Es para darle un mensaje. Ah, está bien. ¿Usted ve la casa que está allá? Bueno, esa no es, sino la que está al lado, la número 23. Ah, gracias, amigo. Gracias. Hasta luego, bebé. ¿Qué te pasa, David? Debe concentrarte en la pintura. No, no, maestro. Lo que pasa es que no logro hacer lo que quiero. Debes aprender a abrir los ojos. Ya lo sé, maestro. ¿Te quedo a aprender a perderme en la línea que viví en el cielo con el mar? ¿Qué te pasa, maestro? Cada vez que siento eso que usted me dice, la veo a ella. Veo a mi sirena. Si en ese momento la encuentras a ella, entonces no tengas miedo, píntala. ¡Vamos! Una semana más así, estamos resuelto. Por lo menos para pagar la deuda más importante, ¿no? Falta que haces. Bueno, ¿sabes que yo te voy a resolver con algo como yo, no? Mucha falta que haces. Me estuvo mal el día, ¿no? Falió la pena el tránsito. Pero no es que no está nada mal, Verón. No, no. No, no, no. No sale, paga un peaje. Ven, 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 ven. Vamos, vamos, vamos aquí. Me lo vas a pagar, ¿oíste? Yo te quiero ir por el barrio y a ti, en ese poco el circuito es que anda contigo, ¿oíste? Estamos pendientes, botellita. Buenas. Buenas. Mucho gusto, doctor Faustino Ochoa, para servirle. Abogado de la república, ¿sabes? Mucho gusto. La señora Carmen Elena Canales está detrás. Es que el muchacho en la playa me dijo que vivía aquí. Segurito que es su hermano, porque es igualito usted. ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Su hijo? No, no, nada, ¿su hijo? Sí, David es mi hijo, yo soy Carmen Elena. Pero, ¿cómo va a ser? ¿Usted es la hermana de Antonio? ¿Antonio? ¿Qué sabe usted de Antonio? Bueno, se murió hace 15 días, pero le dejó todo lo que tenía. Yo sabía que algo mal iba a pasar. Usted me da muy mala espina. La verdad es que el día que repartieron el tacto y la delicadeza, yo me quedé dormido. Mi abuela siempre decía, cállate, mi amor, no hables tanto, mi vida. Pero, ¿qué va? Yo nunca he podido callarme la boca. Bueno, por lo menos eso es lo que dice. ¿En serio? ¿Verdad que es raro? Bueno, yo creo que voy a tener que ir a buscar un médico, no vaya a ser que tenga que hacer dos testamentos. No, 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 que esté tranquilo, que eso le pase cada vez que le da cualquier emoción. ¿Ok? La última vez que le pasó fue cuando yo le había dicho que retomé los estudios, pero en una hora va a estar perfecta. ¿En una hora? Yo creo que tiene como 15 años que está perfecta. No, 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 vamos para afuera, vamos para afuera y vamos a hablar un poco de la bendita herencia que yo tengo y el primo nuevo que me salió, que la verdad es que me tiene bastante curioso. Sí, sí, sí. Mira, yo dentro de tres días tengo que volver a mi trabajo los ames. Y dentro de un mes es que salgo de vacaciones. Ahí es que necesito yo esos reales. Ahorita no, tranquilo. Tres días, pana. Ay, Dios mío, esa es la otra, pana. Bueno, Monchito, ¿a quién voy a encontrar yo en tres días para que me ayude y que me eche una mano con el camión? No. No. Tu mamá debe ir a la capital para reclamar su herencia y hacerse cargo de tu primo. ¿Y en cuánto tiempo es eso? Para ser exactos, tenemos 24 horas de retraso. ¿Y nuestras cosas? Sí, mi hermosa. Cualquiera cada que vamos a perder una inmensa fortuna que tenemos aquí. ¿Me muestra el documento? Sí, claro. Todo lo que tenemos aquí, aquí lo vamos a dejar. Y cuando queramos, venimos y lo recuperamos, trabajando. Pero tu madre tiene que recuperar 15 años de su vida. Señor Ochoa. Por favor, dígame, Fautino. ¿Tiene una foto de mi sobrino? ¿Que me la muestre? Sí, claro. Claro. ¿Usted no es el compadre, Antonio? Sí. ¿Me habla de mi familia? Bueno, lo que pasó fue que mi compadre sufría de la tensión alta y el mondongo, las bolas criollas, el dominó, la cervecita, usted sabe. Tígame, amor. Tígame. Si vueltas. Tranquila. Nunca te olvides Te regalo la luna Te regalo una estrella Te regalo mi corazón Te regalo mi propio yo Te regalo todo lo que he sido Y lo que no soy Te regalo la luna Te regalo una estrella Te regalo panal y miel La inocencia que no sabe de piel Te regalo todo lo que soy Y lo que seré Y lo que sea ¡Gracias! 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 Llegó la botellita. ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a matar? Dale pues. Mátame pues. Mátame, mátame. Carlos, ¿qué es lo que está pasando? ¡Baja eso! ¿Qué pasó mami? ¿Vas a defender la botellita? Hazme el favor Carlos. Tranquilízate y baja el arma. ¡Quítate del medio! Me hacen el favor y se me tranquilizan. ¡Esto se acabó ya! ¿Tú eras loco? ¿Qué te hizo Juan? ¿Nos vas a matar? Nosotros nos criamos juntos. ¿O es que no te acuerdas? Porque yo sí me acuerdo Carlos. ¿Nos vas a matar? ¡Anda! ¡Mátanos a todos pues! ¡Mátanos! Esta vez te salvaste botellita. Agradece que la jefa me da burda de nota, pero ojo. Es la última que te paso. ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! Al ver la sirena, sendador de ella, por siempre quedó. Tino, ¿de qué consta exactamente la herencia? Bueno, si separamos la cuota de requisición y sumamos el total de activos y pasivos del difunto Antonio, bueno, claro, no hay que dejar de lado en la cláusula 37, apartado 14 del Código de Derecho de Sucesiones. La ley es muy clara en este sentido cuando se trata de familia directa. Faustino, por el amor de Dios, yo no te pregunté eso. Ah, bueno, lo que pasa es que yo quería ser un poquito más claro. Menos más. Al menos esa fue la intención. Lo que pasa es que tú con esos ojitos enredas a cualquiera. Hasta a mí que hablo tan clarito. Porque mejor no hagamos de nosotros. Tengo que recoger lo que nos vamos a llevar mañana. Ah, sí, claro. Tenemos que recogernos de prano. Que, por cierto, ¿por qué no nos vamos en avión? Irnos más rápido. ¿Avión? Ajá. No, pues, tenemos que irnos por ferry. Está en el documento. Además, esos ferries nuevos son igualitos los aviones, no hay diferencia. Sí. ¿Avión? No. Ay, Juan, tú si eres loco. ¿Cómo se te ocurre ir a entrarle a golpe a Carlos? Solo a él se le ocurre semejante cosa. Bueno, ¿y qué querían? Que me dejara robar, ¿vale? Mira, si tú te dejas la primera vez, te agarran de sopito y tú te lo tienes que calar. Y así no es, ¿vale? Y pensar que Carlos asidió con nosotros. Antes las cosas eran distintas. Al menos entre nosotros no peleábamos. Pero, ¿en qué quieres que haga yo, Vale? Por lo menos yo no soy el que anda metido en droga ni en cosas raras. Todos sabemos en lo que anda Carlos. Y no te justifique porque lo que hiciste se estuvo bien mal. Pasa lo que pasa, tú no tienes por qué estar cayendo y le agolpes a nadie. La violencia no se justifica. Pero ya, ¿vale? No me regañes, ¿vale? Por favor. Magullado y ahora regañado también. Ay, por eso. Mira cómo me lo magullaron todo. Horrible que quedaste, Juan. ¿Y ahora? Qué feita, ¿eh? Bueno, pero tienes arreglo. Sí. Bueno, yo me voy. Sí, Isa. Vete, por favor. Mejor déjanos solos. ¡No, Isa! ¡Isa! ¡Mentira! ¡Isa! ¡Isa! Mentira, mentira. Eso fue jugando, Isa. Isa, ¿cuándo tú vas a entender que Juan y yo somos como hermanos? Lo que pasa es que a veces nos jugamos un poco fuerte. Pero bueno, ¿qué quieres tú que yo haga? Mira. Tú no ves lo bello que se ha puesto ese muchacho. ¿Ah? Míralo. Primero tú esa recubra, ¿vale? Ese le levanta el ánimo a cualquiera. Isa, disimula. Mira que Juan se va a dar cuenta que estaba viejita por él. A mí no me gustan esos juegos. Eso fue un chiste malo. ¡Adiós! 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 Buenos días. Hola. Isabel, ven acá. Carlos, vale, me asustaste. Mira, quiero que hables con Mayerlen, por favor. Está muy rara conmigo, es que se la pasa con el botellita. El otro día en la cancha se puso como una fiera. ¿Ah? Porque yo estaba arreglando un asuntico con él. ¿Asuntico? Si hasta le sacaste una pistola y todo. Ah, tú también te vas a poner con eso, ¿ah? Él fue el que me buscó a mí, vale. Yo estaba de lo más tranquilo jugando y él llegó pa' y me conectó. ¿Qué quería, Isabel, ah? ¡Que me dejara dar! Pues no, pana. No, Isabel. Escúchame. El que se mete conmigo, pana, sale mal. El que se me atraviesa, está listo, pana. Carlos, no hables así, vale. Juan, era tu amigo. No, hombre, chica, yo no tengo amigos. Aquí nadie es amigo de nadie. ¿Dónde están los amigos cuando tú llegas a tu casa y no tienes nada que meterle al saco, ah? Carlos, pero si fuiste tú que se alejó de nosotros. Claro, ustedes tienen a su gente. Todos chéveres, gente bien. Se reúnen bien. Pero yo no, pana. Yo me arrastro por la basura. Yo no tengo a nadie. Ni tengo quien me diga. Yo te bendiga, mi hijo. Nunca lo tuve. Ni ejemplo. Ni a quien admirar. ¿Sabes? La última vez que supe de mi madre. Estaba metida, no sé en qué bar. Ese dolor, Isabel. ¿Cómo lo alivio, ah? No hay curita. Ni pastillita. No hay. No hay. Mira, yo lo único que sé es que me tocan montar unos reales para poder sobrevivir. Y me le dicen al botellita. Escucha bien, Isabel. Me le dicen al botellita que el mandril lo está buscando. Que se cuide de mí, ¿ok? Mi amor. Hola. Mira, levanta. Levanta. Mamá, ¿por qué me despertaste? Estás soñando rico. Bueno, mi amor, porque nos tenemos que ir. Anda, párate y échate un baño. Que yo no me voy a hacer lo mismo. ¡Faustino! ¡Métate! ¡Eso es bueno para el alma! ¡No, qué va! Esta es demasiada agua para un hombre. Y el agua no tiene agarradero. Usted se lo pierde. ¡Ahí está el pago! ¡Sí, señor! ¡Claro! Vaya ahí negro, pe. ¿Cómo está el negocio? Bueno, señor, este... La cosa está media fea, ¿sabes? Es que ya no se sacan mucho dinero los peajes. Lo que pasa es que yo te mandé a ti expresamente a que evitaras que el muchacho del camión hiciera la ruta. Lo que pasa es que yo no trabajo con blandos. Tú sabes que hay muchos que quieren el puesto que tú tienes. No sé qué pasaría contigo si yo decidiera dejarte fuera del negocio. Espero que te vaya mejor esta semana. Quiero venderle las escuelas. ¡Vamos! 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 Tec Carmen Helena, regreso en un momento, ¿sí? Tec Carmen Helena, regreso en un momento, ¿sí? Mi amor, qué agradable sorpresa. Y yo como un loco buscando los repuestos del peñero y... Pero tú no fuiste para la casa, me estás esperando. ¡Fierro, por favor! Eso es cosa del pasado. Pero... ¿Por qué no vamos a mi camarote que te quiera enseñar? ¡Déjame en paz! ¿Desde cuándo tú y yo tenemos confianza para que me estés apretujando? Tranquila, tranquila. No ha pasado nada, no es para tanto. Bueno, ya oyo a la señora. Si no la dejas en paz, me voy a ver obligado a que... No, que si no dejas en paz a la señora, me voy a ver obligado a empezar a pegar gritos pidiendo auxilio. ¿Auxilio? No. ¡Vamos! Menos mal que la providencia me dio el don de la palabra, porque a golpe no hubiera podido solucionar nada en la vida. Ay, gracias por intentar ayudarme, Faustino. Esto es fatal, ¿verdad? No. Oye, ¿qué hacemos ahora con el Tyson y se persiguen? Bueno, quedarnos aquí hasta que lleguemos a puerto. Ojalá que no me den ganas de ir al baño, porque esta meneadera a mí no me hace nada bien. Oye, ¿y David? ¿Qué hacemos con David? Tiene que... alguno de los tiene que buscarlo, porque ese sí que no puede ver a Fierro. Para nada. Tengo una idea. No te veis, buen palito. Aló, buenos días. Alianza de mi droga. ¿Está bueno, no? Muy de fina. La carta de Lua. Bueno, mira. Esa comida la preparamos aquí en el alberto. Si tú te quedas, te podemos conseguir una buena cama y por lo menos las tres papas a diario. Bueno, pero eso sí. Nada de droga y nada de estar viendo pega, ¿ok? Nosotros vamos a estar pendientes de ti. Esa cotorra ya yo mal la conozco. Chico buena, así como tú. Mi mamá suelta es bella como esa. Pero eso se olvida. Puedes contar con nosotros. Pura mujer, la botellita. Está bien, pues, no me crees. Pero qué, igual que pierdes. O sea, te dio un chance, pájame. Yo nunca he contado con nadie. Nosotros aquí te vamos a ayudar. Lo único que queremos es que nos llame. ¿Ok? No, señor, para no venir a hablar sin drogas. No, para no venir a hablar sin drogas. ¡Ay! ¡Ay! Discúlpame, Isabel, no te vi. No, no te preocupes, yo tampoco te vi. ¿Y ese de aquí está por aquí? Yo, bueno, eh. No hago nada. Yo aquí no hago nada, Isabel. No, nozę. Vamos a ir. No, 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 no. No, no, no. No, 1 o. Buenas. Hay que liberar los amarillos. Así, claro. Señor, señor. ¿Se quiere tomar algo? No, gracias. Lo decimos, señor. Hola, Luzita. ¿Cómo se atreve, falta de respeto? Así es que me gusta la vida agresiva. ¿Por qué no vengo con mi camarote para comérselo limpio? Yo te pago bien, ¿no? ¿Para el camarote? Bueno, vamos para el camarote a ver qué es lo que hay que hacer. ¿Ah, oye? Pero, ¿por qué no le dice a Jorilón ese que se quede aquí? Ay, que no me gusta cómo me mira. ¿Cómo te diga? Ay, no sé, como raro. Pero, ¿cómo usted? Pedro, quédate ahí. Espérame aquí. No, pues. Pero bueno, Dios mío, ayúdame, pana. Pero factura y factura y factura, pana. Voy a perder la ruta, dale. Juan, si te pones así, de verdad estamos perdidos. Bien, bueno, pues. Tiro, va. Si te me vas a estar pareciendo así, a ver, ¿cómo caes? Que me metes creyendo loco. No, no te veo nada bien. El mayor problema es el que no se enfrenta. ¿Se acuerda ese? ¿Se acuerda algo? Bueno, primero que nada, calienta a papuchos que ya mucho viene por ahí. No te veo. ¿Se acuerda de las muchachas estas que te gustan? ¿Cuál? Verán. Bueno, haz una jornada de reciclado y así consigues la cuota para que pagues el discurso. Déjame, papá. No hay idea, ¿verdad? ¿Me estás hablando tú, chico? ¿Hablando solo? ¿Cómo que te volviste loco? ¡Oh, qué loco! Vale, vamos, vamos, vamos. Camina, camina. Compa, no, vayamos. Mira, vete por el lateral como si nada. Camina por el pasillo al lado de la cafetería y luego te metes por la puerta izquierda. Mira, disculpe, señora, pero no entiende nada yo. Soy yo, Fautino, chico. Hazme caso. ¡Ay, pana, pero qué horrible! ¿Cómo que horrible? Yo sabía que tú eras raro, pero no era para tanto. Mire, macho, la apariencia engañan, ¿sabes? Después le explico lo de la ropita. Hágame caso. No, no, es que le va a hacer caso, le va a hacer caso. Imagínate, es igualito a mi abuela, por favor. Es que cómico el chamo, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, señor Ismelda, ¿cómo le va? Bien, Juancito, ¿y a ti? Bien, bien, gracias. ¿Y entonces, cuéntale de hoy? Sí, déjame dos, por favor. Ajá, ¿y de qué sabor? Colita y piña, puede ser, sí. Ok. Disculpe, disculpe. ¿Usted cree que yo puedo hablar con la señorita Verónica? Déjame ver, porque está en el área de la piscina. Ok, gracias. Muchas gracias. Ay, mi mamá. ¡Vaya, mocho! ¿Una colita y de piña ahí, pana? Un momentico, un momentico. Yo vine aquí de Chocer, no es de caletero. Toma, toma, toma. No, 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 no. Vamos. Ay, qué bueno que viniste. A ver si me puedes dejar 10 caveras de soda y 20 de refresco. Es que tengo una fiesta de lo más cool. O, 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 claro, 20. 20, ¿no? Mira, yo te iba a pedir un favor, ¿no? Quería saber si tú tenías unas vacías, porque estamos haciendo una jornada de reciclaje. ¿Reciclaje? Me parece fantástico. Entonces, queríamos saber si tú nos podías ayudar con algo que tuviera por ahí. Sí, por allá tengo unas caveras vacías. ¿Se las puedes llevar? Llévatelas, llévatelas. Gracias. Gracias, ¿viste? Muchísimas gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Voy, ya, 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 ya voy. Voy, voy. Verónica. Verónica, ¿qué te llamas, no? Mira, ahí se la dejé hoy, se la acabé. Ay, no te preocupes. Solita. ¿Te pasa la toalla, por favor? ¿La qué? La toalla. ¿La toalla? Claro. Gracias. Monchito, monchito, la vi, papá. Qué buena, vieja. Qué buena, dime, es que una princesa, papá. Una princesa. No, no, no. Sí, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te viste, mami? ¡Faustino! No vamos a quedar aquí, ¿verdad? ¡Faustino, esto es muy caro! Es que no es aquí, es más allá. ¿Dónde es más allá? Bueno, más allá. Yo, Antonio Canales, en pleno uso de mis facultades físicas y mentales, dejo todo cuanto me pertenece dividido en partes iguales a mi hermana Carmen Helena Canales, mi sobrino David Canales y mi hijo Juan Canales. Sé que mi hermana se encargará de darle la educación y el cuidado necesario. La herencia consta de... Un interruptor en perfecto estado. Un taller mecánico con sus herramientas y repuestos. Una oficina administrativa. Un vehículo europeo repotenciable. Un hermoso home house con todas sus comodidades. Una pila de caucho reencauchables. Una pila de caucho reencauchables. Una pila de caucho reencauchables. Pipotes. Gaberas varias. Y lo más importante. El papucho. Con la concesión de la ruta número 7 de la capital y con todo lo que tiene dentro. Estos ojos lo conozco. Canales donde te pobras. Es igual que tu papá. Mi hermano. Mi hermano. Estos nos van. Quiero que conoces a tu primo. Doña. Dami. 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 ¿Qué pasó? Dami. Se formaron a saludar a la familia. Déjense, por favor, y se abraza antes de que vayamos a tener la primera discurso. Me alegra encontrarlos reunidos aquí. Ya mis hombres me contaron lo de la herencia. Es mi deber advertirles que yo tengo en mi poder la hipoteca que pesa sobre este galpón. Tengo muy buenos planes para este lugar. Tienen un mes para pagarme. Tiene un mes para pagarme. ¿Qué más, hombre? ¿Qué haces? ¿Te partimos de la escuela? No vale, yo me quiero salir de esto. ¿Qué pasó, hombre? ¿Tú sabes cómo es Cárdenas? Sí, pero no vale la pena, chamo. ¿Han, hay que trabajar? Sí, pero hay otra forma también. Hay otra vida y hay otra forma, hombre. Entonces, pana, ¿cómo vas a hacer? Nada. Nada. No hay nada que hacer ya. Entonces lo más importante es empezar a trabajar desde ya para no perder la ruta. Eso es lo principal, porque Cárdenas hizo la petición y ese tipo es de cuidado. No, ya más que gracias a él debemos que a Carlos ahora le digan el mandril, ¿no? Vaya pozo. ¿No lo vas a poder encontrar a otro mejor? Es que los llaman como animales, mano. Bueno, a todos nos llaman como animales para... para despreciarnos, ¿no? Necesitamos abonar a la hipoteca del Galcón. Ya, suspendida la mala noticia, ¿ok? Lo importante ahora es un brindis, porque estamos juntos de nuevo. Porque Dios me ha dado un nuevo hijo y a ti un hermano, David. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué bruto, padre! Pero bueno, muchachos, tú no respetas, yo soy tu padrino. Padrino, es que usted no está en nada, ¿vale? ¿Usted no está viendo a la hora o qué? ¿Qué hora es? Muy temprano, él no se ha despertado, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ahí? ¡Qué bruto! ¿Cómo te acuerdas? ¡Uy! Mira, para venir. ¡Upa! ¿Qué pasa, ¿verdad? Él no lo desperté así. Y tú agarras, ¿no? Es que... Le pasé la mano tres veces, ¿eh? Así, suavecita. Con tranquilidad, ¿eh? Uno, dos, tres. Mira, más de tres no. Recuerda que papucho es macho. Por tres. ¡Alto! ¿Y también? ¿Qué bien? ¿Y? Pero vamos a darle. ¿Cómo que vamos a darle? ¿Ustedes no tienen licencia, muchachos? Ay, padre, ¿qué pasa? Dale, por favor. Buenas tardes, ciudadano. Lo lamento mucho, pero este vehículo no puede continuar circulando. Cuanto que está conducido por un menor de edad. Sus documentos, por favor. Menor de edad, yo. No he visto que era menor a mí. Y que yo soy menor de edad. Disculpe, ciudadano. Voy a continuar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por allá va? ¡Ven! 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 Poyeme bien, pescador. Ah, fíjate. La agarra, no la levanta, la balancea y la desliza. Y la desliza así tranquilitamente, mirá. Agarro. Uno. Dos. Dos. ¡Claro! ¡Tres! Oh, bien bueno. La verdad es que se rompe y la verdad es que te descuento. Tonco de asistente, ¿no? Vas a salir de abajo. Disculpe, señor, pero yo creo que... que todo el mundo merece una oportunidad. Además que yo creo que no es problema suyo, ¿no? Mira, aquí el que va a tener problema eres tú. Porque vas a perder la ruta. No solo por este. Si no, mira. Mira en el estado que está este camión. Esto da asco, vale. Este cacharro no pasa una supervisión jamás. No, disculpe, señor. Este merece referencia. Se llama Papucho. O sea, no cacharro. Papucho. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, este es mi primo David. Un placer, Mayerly. Esta belleza es Mayerly. Y esta otra la te cura es Isabel. Habla mucho, Gustavo. Si eres de los canales, debes bailar como Juan. Esta mayor ni nunca acabo. Ay, gracias a Dios. Miguel de M carried on. Desde el estado. Los dosos. ¡Gracias. De pronto. Para salir. Lo mismo. Este es una locura. été tu. El solo. El solo. ¡Gracias! No fue ninguna molestia, Carmen y Elena. Gracias. Tú sabes, Carmen y Elena, que, bueno, con todo este ajetreo y todos estos problemas no hemos podido conversar tú y yo, ¿no? Y, bueno, nosotros tendríamos muchas cosas de qué hablar. No sé ni lo que digo ni lo que hago. Y, bueno, de hablar yo sé bastante. Bueno, yo no te quería molestar con todo esto, pero... ¿Pero cómo hago? Es que yo te veo y esos ojos y esa boca. Yo también me siento bien contigo, Faustino, pero creo que no es el momento. Ah, pero, ¿y cuando llegue el momento? ¿Sabes qué pasa, Faustino? Mira que para mí no es fácil, ¿sabes? Mira, yo hace 18 años conocí a un hombre. Carlos. Se llamaba Carlos. Y era como el amor de mi vida. Entonces, cuando tú esperas a tu príncipe azul, y él era mi príncipe azul, sus ojos, su boca, era todo como muy grande, todo para mí. Y me enamoré, me volví loquita, loquita por él. Le quería todo lo que me decía. Entonces, cuando te enamoras, que el estómago siente como mucho, mucho mariposa, mariposa dentro. O cuando te hablas cerca, que todo te vibra por dentro. Entonces, así era para mí. Pero, cuando descubrí que me engañaba, yo estaba ya embarazada. Entonces, tienes que entender que para mí eso es muy difícil. Y lo bonito de ahora, es que yo me siento que estoy recobrando la confianza contigo. Y me gusta, es bonito. Pero es difícil. ¿Tú me entiendes? Qué desgracia. Ah, no, no, sigue hablando, te estaba escuchando con los ojos cerrados. No, 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 no. Ahora paso, vale, haz lo que repite. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La cosa se está poniendo cada vez peor, pana. Juan, pana, me están buscando, me vendieron, pana. Me dejé a venir a la escuela y ahora me quieren matar, me quieren sacar de circulación, Juan, pana, ayúdenme. Tienes que ayudar a mí, por favor, no dices eso, ¿por qué te lo digo? Lo que queremos es que nos entreguen al Madrid, después pueden seguir con su fiesta. Ese es el único que nos interesa. A mí no me da la gana, pana, ¿y qué? ¿Qué pasa, diálogo? No saben contar, no saben contar cuántos somos nosotros. ¡Arriba, muchachos! ¡Arriba, muchachos! ¡Arriba, muchachos! David. David, te duerme, te apríjame. David, levántate. ¿Qué pasó? ¡Cuántate de veras! ¡Cuántate de veras! ¿Cómo que qué gabera, vale? ¿Tú eres loco? No. Te quería decir que estoy muy contento de que estén aquí. Tienes una mamá maravillosa. Demasiado dulce, cariñosa. Ajá. Yo nunca conocí a la amiga. Lo abandonó. Se fue con otra, con las telenovelas. ¿Le pasó, ratón? No, no. Lo que pasa es que, no sé, le pasó algo raro cuando me tuvo. O sea, mi papá nunca me supe explicar, pero... Antonio Canales. Ese fue papá y mamá, ¿eh? Y pelotero. Lo máximo. Mi mamá tenía que hacer más empanadas que cocinera de batallón. Para criarme. Porque la vida de mi mami es así, es de una abuelita. Varias solteras que las llaman. Y yo la amo, pana. La amo con toda mi fuerza y la admiro como mujer. Ella me ha enseñado a soñar a través de la pintura. Porque sus manos son mágicas. Así dice Ramón, el profesor. Mire, si tú supieras... Si tú supieras que mi viejo no me ha abandonado. No sé, es que... Como que se me aparecen. Están los momentos difíciles. Como la sirenita, pana. La sirenita me tiene loco. Se me aparece en todos lados. Pana, tú mañana vas a conducir a una chama. Ay, esa sí que me tiene loco. Mañana la vas a ver. Juan. ¿Quiere que te diga algo? ¿Qué pasó? Cállate. Qué bicho, mamá. Qué bicho. ¿Por qué tanta violencia, amiga? Si no hubiera sido por los muchachos, hubiese matado a Carlos. Son gorilas. Han sembrado el pánico. En mi casa no quieren ni que asome la nariz a la calle yo sola. ¿Qué le habrá pasado a nuestro amigo? ¿Por qué cayó tan bajo? Bueno, Isabelita. Las malas juntas. Las malas juntas y la necesidad. Aunque es una lástima porque... ...Mandrilcadia está más buena. A ti se te gustan las cosas raras. Nada es muy buena. No entiendes. Salvaje. Aunque... ...Botellita sigue estando mejor. No. Juan es otra cosa. Lo que pasa es que... ...él es demasiado regalado. A él lo que le gusta es una cifrinita. Y un perfumito importado. ¿Qué pasa, Isabel? No se me desprecie. Mire, que al natural es que saben mejor las cosas. ¿Qué te lo digo yo? Anda, chica, rompe esta botellita. Atrévete. Estás loca. Loca. Loca tú porque te bañen de refresco. Festival anual de aficionados. ¿Por qué no nos inscribimos? A ver. ¿Por qué no nos inscribimos? 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 Qué casualidad, Vale. Nosotros también le íbamos a decir uno. Mire, ya. Festival Anual de Aficionados. Veinte millones en el primer puesto. Veinte millones. A la acción. ¡Señorita! ¿Qué, señorita? ¡Señorita! ¿Qué? Ha llegado su novio. Bueno, ¿y por qué te pones así? Por nada. ¿Dónde estás? Abajo. ¿Con quién? Tranquila, Anita. Yo lo creo yo desde que éramos chavitas. Ay, me lo resolvó. Tranquila, tú. Yo no me pensaba meter en eso. Mira, tú ya lo que vamos a hacer. Nos vamos a meter. Te vamos a sacar cualquier cosa que parezca un disfraz. ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¡Qué mal! Estás ensayando, Vale. Está sordo, Vale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, pana? Dígalo. Necesito que me haga una segunda de pana. Dígalo, vale. ¿Cómo tendré una disfraz por ahí, vale? Ahí están todos, pana. Consegué lo que quieras, vaya. ¿Qué bien, vale? Muy bien, vale. ¿Qué bien, vale? Sí. ¿Qué bien? Sí. ¿Qué mal se quiere, vale? Compadre, ¿usted está allí? No, hombre, compadre. Ahora sí verá que me volví loco. Lo que pasa es que el ajado me dijo que tenía una línea directa con usted y a botella. Yo no le creí porque como usted comprenderá la cosa, tampoco es mantequilla. Compadre, lo que pasa es que yo me enamoré. No se va a poner bravo. Yo me enamoré de su hermana. ¿Usted se imagina? Compadre y cuñado. Mire, no se me vaya a ofender, pero es que su hermana está más buena que come con los dedos. Compadre, ¿usted me está escuchando? ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Chico, tú estás loco! ¡Muchaco, el diablo! ¡Tú te volviste loco! ¿A qué te estás volviendo tú? ¡Tú que estás hablando solo! Ay, Isa, ya tú vas a ver que vamos a tener una noche divertidísima. Yo estoy muy contenta de que el mandril esté con nosotros y esté bien. Y no importa que estemos foliadas. Madre, pero yo me siento como venuda. ¿Lo estás? Yo no voy a salir así. Ah, no, Isa, no seas estúpida. Ven acá, ven para que te veas. Mírate, mírate, mujerón. Ay, sí. No parezco yo. Claro que eres tú. Y me haces el favor. Hoy agarras a Juan y me lo arrinconas. Juan, Juan, mi amor, ¿de dónde conociste esta muchacha con tanto dinero? ¿Cómo que van de tía? Bueno, lo que pasa es que este es mi ruto. O sea, por aquí reparto refresco yo. ¿Ah, sí? Sí, vale. ¿Para qué se da bien? Sí, vale. Qué bueno que los invitó, ¿no? Eso digo yo. Bueno, portense bien, muchos fundamentos y me cuidan a las muchachas. Tranquilo, tranquilo. Sí, chau. Dios me los bendiga. A mí, mira, Frutino. Luego en lo que haces con mi mamá, ¿viste? Ah, no, no, tranquilo, tranquilo. Dios, mi amor. Pero bueno, Mayerly, ¿qué le hiciste tú saber, chica? Nada. Simplemente le puse un conjuntico. Conjuntico. Está demasiado bella. Gracias. Gracias. Hola. Yo no sé quién estoy. ¿Eso es él? No, pero a ti te trajo un olí, ¿verdad? No. A mí me traje un olí. Por favor, tiene tu nombre. ¿Qué está? Tiene tu nombre. Pero, 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 ¿qué? ¿Qué está? ¡Rascador? ¡Rascador! ¡Rascador! Te vi, y los sueños que me volvieron locos, En la ciencia se las fue de a poco con tus cariños de colegiadas de mi, de mi Y la cabeza me puso roja, y un poco tuvieron ojos para otros ojos demasiado bella Te regalo una estrella, te regalo mi corazón, te regalo mi propio yo Te regalo todo lo que soy y lo que soy Te regalo una estrella, te regalo mi corazón, te regalo mi corazón, te regalo mi corazón Te regalo todo lo que soy y lo que soy Te regalo, te regalo mi corazón, 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 te regalo Ya que tenemos que esperar Ajá Y me enseñas a manejar Y porque mejor no aprovechamos Estamos aquí tú y yo Y conversamos ¿Ya vas a empezar? No se me olvidó que la otra vez te quedaste dormido Dame una clasecita de manejo Anda pues Ah, bueno Pásate al volante pues Faustino Carmen Elena ¿Me puede? ¿Cómo es esto? Ah, bueno Te regalo todo lo que soy Y lo que hay en él Te regalo todo lo que soy Y lo que hay en él Te regalo todo lo que soy Y lo que hay en él Y lo que hay en él Y lo que hay en él Vamos, vamos Primera Primera Y esta es Segunda Faustino No es el lugar ni el momento Es como hago yo Es que no lo puedo evitar Porque desde que te vi Bueno, se me pelaron los cables Y la lengua se me enreda Y mira que eso no es nada fácil Solamente me hace falta una cosita para ti Para que esto sea perfecto A mí también me hace falta A mí también me hace falta De la radio Con la corteza de algo De su calle ¿Qué te dijo, mi amor? Ay, mira ¿Tú ves ese que está ahí bailando? Sí Ese es mi primo David ¿Para qué canta bonito? Mira La que está bailando con él Es mi mejor amiga Y aquella también es la que tiene aquí Pues aquí Ay, güey Tu prima me cae bien Pero esas dos No sé No como ordinarias Como marginales, ¿no? ¿No te parece? Ah, no vale Pero es que no sé Que solo mírala Mira las pintas que tiene Espera, espera un momentito Por favor O sea, ¿cómo puede presionar tanto a alguien Si ni siquiera lo conoce? Vale, tú eres loca Mira, vámonos, vámonos No seas, no vamos No vamos Bueno, total Tú eres el que te lo pierdes Si te vas con esa Mona Es una lástima Porque te has podido quedar conmigo Total, mis padres no saben dónde viven Mi nombre es que yo te hago punto serio Neutro ¿Neutro? ¿Faustrino? ¿Qué? ¿Esto es el amor? ¿Qué? Ah, pregrano ¿Faustrino? Ven a donde? Ven abajo ¿A dónde? Ven a donde? ¡Ven a donde! ¡Faustrino! ¿Qué está moviendo? ¡Faustrino! ¡Faustrino! ¡Abajo, fraude! ¡Faustrino! 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 Mire, señor comisario, de acuerdo a la última ley vigente en su artículo 27 Queda claro que no se puede establecer ningún tipo de procedimiento delictivo En función del desperfecto mecánico de un vehículo Lo único que falta Todo esto es por mi culpa Mi amor, no es el momento de echarse culpa, ¿ok? Tranquilos que todo va a estar bien Y todo por meternos en la casa de la supina ETA Comisario, mire, casos como este han sido llevados a las Cortes Internacionales En el Tratado del Atlántico Norte queda muy claro en su apartado 3.14.16-B Y si hay intransigencia yo voy a tener que acudir al Instituto Nacional del Menor Y en todo caso a la Corte Suprema de Justicia Medina, le sacé un poco y se hace que te haga el calabozo Le buleyo, son 750 mil dólares de pianza si no te quedas tú ¿Qué? ¡Lueve coroza de carnaval! ¡Afuera! ¡Afuera! Mire pana, no es carnaval, ¿lo oíste? Es Halloween ¡Afuera! ¡Halloween! ¡Afuera! Le cortaron los frenos Esto es saboteo, pana Y lo pobre es que así papucho no pasa una inspección, ¿vale? La rata de Cárdenas no va a quitar la ruta. Mi amor, pásame la llave de media, por favor. ¿De media? Sí. Gracias. Y para completar hay que pagar los destrozos de la fiesta. Y para eso la plata es el concurso, ¿no? Mi amor... Gracias. 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 Lo más importante en este negocio es prestar un buen servicio. Por eso yo le ofrezco 70 camiones como este para cubrir todas las rutas de la ciudad. Especialmente la ruta 7 para sacar de circulación al camioncito de Estartalado S, al que llaman Papucho. No, no, no se preocupe, que para eso estamos haciendo la inspección, unidad por unidad. Camión que no esté en buenas condiciones, camión que sale de circulación. Ahí se monta mal. Ahí se monta mal. Cárdenas, estás muerto, pana. Cien es poco, la ruta 7 es nuestra. ¡Eso es! ¡Gojo! Yo no podía ser en tu vida No podía ser en tu corazón Si tú no estás morrido Y eso es, ¡toyas chicas! La verdad es que ustedes lo fastidian bastante Pero ya lo vamos a solucionar Liquídenlo ¡Arranca! 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 ¡Quieto, policía! Con la mano de la cabeza No sé que tampoco ¡Eso! ¡Ahora, muchachos! ¡Ahora, muchachos! ¡Ahora, muchachos! ¡Ahora, muchachos! ¡Ahora, muchachos! ¡Ahora, muchachos! ¡Con un beso! César Ramón, aún no he volvido Y directamente del sur del país, el grupo La Niña, déjame volar contigo Déjame escapar de la soledad Escuchar en el silencio, tu voz y sentir tu aliento Y escuchar que tu pensamiento vive en mí Déjame volar contigo, navegar entre tus sueños Decirme entre tus brazos y esconderme en un lugar de ti Déjame volar contigo, navegar entre tus sueños Decirme entre tus brazos y esconderme en un lugar de ti Miren, nosotros estamos aquí en el discurso del concurso Miren, están ahí No hay nada, no hay nada Señor agente, ustedes conocen el reglamento 18 ¡Ay! ¡Para, profesora! Juan Batella, David Canales, cantando Muchachos Solitarios. Y ningún libro de cuentos, ni siquiera en las gotitas, de llovizna en la ventana. A mi sobrino David, su sueño se le hizo realidad. Los ganadores por unanimidad son Juan Batella y David Canales, el premio millonario. ¡Vamos! Soy un muchacho solitario que camina por el barrio. ¡Vamos! ¡Y el de Hermoso! ¡Y el de Junito! ¡Y el de Chucho! ¡Y el de Pedro Miguel! ¡Eso es para que no te vuelvas a meter con mi mujer! ¡Ajáame, está desgraciado! Y ahora un compadre resulta que es mi cuñado. ¡Vamos por ti! Ya es tiempo de que descanse. ¡Ajáame, está desgraciado! ¡Ajáame, está desgraciado! ¡Ajáame! ¡Ajáame, está desgraciado! ¡Ajáame, está desgraciado! ¡Gracias! 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 Juan... ...tú no estás solo. Yo te miro desde el cielo para cuidarte los sueños ¡Abo, Marina! ¡Abo, Marina! Yo te miro desde el cielo para cuidarte los sueños Yo te miro desde el cielo para cuidarte los sueños ¡Abo, Marina! ¡Abo, Marina! Yo te miro desde el cielo para cuidarte los sueños Yo te miro desde el cielo para cuidarte los sueños Yo te miro desde el cielo para cuidarte los sueños Yo te miro desde el cielo para cuidarte los sueños Yo te miro desde el cielo para cuidarte los sueños Yo te miro desde el cielo para cuidarte los sueños Yo te miro desde el cielo para cuidarte los sueños Yo te miro desde el cielo para cuidarte los sueños Yo te miro desde el cielo para cuidarte los sueños Yo te miro desde el cielo para cuidarte los sueños No te gusta lo que digo, todo está prohibido, quiero no ir sin los romper. Siempre con la misma historia y el mismo papel. Deja el que me está en mis manos y lo bajaré. Siempre con la misma historia y el mismo papel. Esta noche en tu teatro no estaré. ¡Vamos, Marina! Es increíble la manera como es nuestro público. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos, mi equipo de producción! ¡Chau, Gonzalito! ¡Freddy, gracias! ¡Gracias, tío, ven! ¡Gracias a todos! ¡Buenas tardes, familia peruana! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Frecuencia Latina! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias, familia! ¡Pueso ahí voy! Que nunca volverás Que nunca volverás Frecuencia Y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se lleva mi corazón Puede ser por tu carácter O mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como hielo al sol Cuando vamos a mi lado Nunca elijo yo Porque lo único que quiero Es ir contigo Vivo dando vueltas A tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se lleva mi corazón Oh 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 Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se lleva mi corazón Se lleva mi corazón Se lleva mi corazón Se lleva mi corazón Te lleva mi corazón Te lleva mi corazón Te lleva mi corazón Tu carita que me gusta Te lleva mi corazón Y que lo son Se lleva tu carita Te lleva mi corazón El corazón Mi corazón Te lleva mi corazón Te llevo mi corazón Te llevo mi corazón Linda canción, gracias, auténticos decadentes Cuidarse Sanificación familiar, muchachos Vamos a ver la nota ¿Tienes un gran amor o no? No, no Espérate nomás, ya te voy a empaillar en una ya Como toda promesa es deuda Pusimos a chambear nuestro olfato urraco Y seguimos a Luigi hasta Chaclacayo ¿A qué iba por allá? ¿A tomar sol? ¿A hacer picnic? No, nada que ver Solo estaba padrinando unos jueguitos escolares Pero, oh sorpresa No estaba solo Su acompañante de turno Se llama Patty Y es una lugareña De solo 19 añitos Ahí están los tortolitos Mirando a los renacuajos Chapotear en el agua No se dejan ni para ir al baño Observen a Luigi Sentado muy a gusto En las piernas de su amorcito Que lo abraza por la cintura Mientras se esconde de la cámara ¡Qué lindos! ¿Quieren ver otra vez a la firme de Luigi? Aquí está De cuerpo entero Pero, ¿qué pasa? O está gorda O le pesa el polo ¡Nada de eso señores! Lo que pasa es que la señorita está Embarazada Ay, al parecer lleva en sus entrañas Al bebé de Luigi El chicherito de escándalo Y para confirmar lo que estas imágenes nos muestran Fuimos en busca de más pruebas Tranquilos, tranquilos, no se espongen Aquí viene lo mejor Para agarrar infragante al chicherito Nos colamos en el cuadro Un lugarcito ficho de Chaclacayo Donde vive la chibola Ahí está la casa Y en la puerta El carro de Luigi Vamos a esperar un ratito hasta que salga Ay, vaya que sí se demora este chico Pasan las horas y las horas y nada ¿Estará pidiendo la mano de la chica? Ah, por fin Ahí está Ahí salen Miren cómo sube a su carrito Y ella toda amorosa lo despide Ah, su que tal chape No se merece esperar infanzas enamoradas No se corten las venas Que el chico también tiene derecho a ser feliz Vaya, vaya que estos chicos saben demostrarse su amor Ahora, ¿qué dirá Luigi? Luigi Tiene que escuchar algo recontra, chistoso Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo estás? Bien Siéntamela pues ¿Ah? Siéntamela Eh, te presento a mi ex enamorada Ex enamorada, ¿no? ¿Así tratas a tu ex? No, pues, chochera Trata de convencernos con otro cuento ¿Hace cuánto tiempo que no la ves? Ah, mmm Estoy con ella hace como 11 meses más o menos Eh, la chica quien está contigo se llama Patty Y está embarazada Y espera un hijo tuyo de dos meses y medio más o menos No, tan loco no No, nada que ver ¿De verdad? Creo que un hijo no es para negar Si tuviera un hijo no tendría por qué negarlo Al contrario lo gritaría al mundo No hay nada de cierto que eso ¿Qué horror? ¿Está embarazada de otro? ¿O sí? Para su disfrute Ahí están Luigi y su enamorada embarazada ¿Cómo ven? Todo no se sabe en esta vida Ah, y felicidades por el bebé Estas son las notas que a ustedes les gustan Y con esas notas Fin de fiesta Ahí está Una fiesta modesta Una fiesta pagana Con barca muy conocida en el mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los murgueros Llega con este ritmo Ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años Lo bautizamos tuta tuta Se viene el tuta tuta La tuta tuta La murga tuta tuta Bailando el tuta tuta Bailando el tuta tuta Bailando el tuta tuta La tuta 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 La gente se ha gastado de bailar tanto por las venidas El bombo y los que están dando en mis compañeros en esa vida El tradición de mi cuerpo en el diálogo en el diálogo en el diálogo A ellos se lo le pico tocando el bombo con emoción ¡Sí! ¡Sí! Se viene el tuta tuta, tuta 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 La burba tuta tuta Bailando el tuta tuta Haciendo el tuta tuta ¡Arriba los corazones! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Hey! 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 ¡Uh! ¡Así! ¡Uh! 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 ¡Vamos! 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 Gracias, gracias. Gracias chicos, gracias auténticos decadentes. Nosotros con nosotros será mañana y todos los días. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!